Pisa King es la pizza tradicional de las ferias de México y en esta ocasión se encuentran en la feria de Comitán de Domínguez. El auténtico sabor digno de un rey es el éxito de nuestra pizza, la textura de la masa, el sabor y la calidad. Más que nada yo creo que es al sistema que nosotros manejamos, es un sistema popular para empezar porque esto está enfocado a la población, nosotros nos dedicamos a trabajar en ferias, exposiciones y por otro lado indudablemente es el sabor. De todo mira porque nosotros venimos haciendo un tipo de pizza estilo americano con una receta de la pasta, sobre todo la pasta pizzera, es receta italiana. Y para muestra de nuestro verdadero sabor, ¡un botón! ¿No está bueno? ¿No está rica? Bien, 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 están sabrosas, se los recomiendo, sí. ¿Sí, usted los recomienda? Claro que sí, que vean. ¿Ahí qué? Sí, pues que se los recomiendo. Ah, que increíble, es muy rica, yo los recomiendo. ¿Tú los recomiendas? ¿Cuál probaste? Peperoni. ¿Peperoni? ¿Te das cuenta? Búscanos en las ferias de Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz y otras partes de la República Mexicana. ¡Pisa King!